Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les mostraré cómo instalar un bidet eléctrico en un inodoro. ¡Vamos! En uno de mis videos les mostré cómo instalar un tomacorriente tras el inodoro. Para instalar el bidet eléctrico, removemos la tapa original del inodoro o taza del baño. Sencillamente por abajo desenroscamos las tuercas plásticas y sale. Este es un adaptador en T que va instalado bajo el tanque del inodoro. Pero antes cerramos la válvula del agua y desconectamos la manguera de paso de agua hacia el tanque. La rosca es plástica y esta se afloja con la mano. Para conectar el adaptador en T, colocamos el empaque o goma en la parte inferior. En la parte superior tenemos la tuerca que encaja o enrosca a la medida de la salida del tanque. Inicialmente la ajustamos con la mano. Luego, cuidadosamente, con una llave, la ajustamos poco a poco. No aplicar demasiada fuerza porque podríamos quebrar la parte rosca del inodoro. Otra vez coloco el empaque o goma que se me cayó anteriormente. Ajusto la tuerca de la manguera con la mano. No necesitamos ajustarla con alguna llave. Ese extremo de la T llenará el tanque con agua. El otro será para el uso del bidet. Antes de esa última conexión de agua, instalamos el asiento del bidet. Sobre los orificios de la base de la taza del inodoro, instalamos la plantilla de ensamble de la tapa del bidet. En cada extremo de los orificios van dos láminas de seguridad. Estos serán los tornillos que asegurarán en conjunto el inodoro con la plantilla del ensamble del bidet. Se instala así. De arriba hacia abajo, el tornillo atraviesa en orden la lámina metálica, la plantilla del bidet y la base de la taza del baño. Por abajo tenemos a la vista el tornillo. Por ahí colocamos un caucho de presión con arandela plástica. La empujamos un poco para hacer espacio para la rosca plástica. Enroscamos y enroscamos hasta llegar arriba. Ahí la ajustamos bien con la mano. La plantilla debe quedar centrada y fija. En la parte baja del asiento del bidet, tiene unas cavidades que encajan en la plantilla. Lo coloco en el borde de la plantilla y lo empujo hacia atrás para que entre a presión. Yo realmente le hice cuidadosamente un pequeño vaivén para que se deslizara hasta el final. Para probar si quedó fijo, lo moví hacia adelante con movimientos y se mantuvo en su sitio sin problemas. En el lado izquierdo del asiento se encuentra la entrada de agua al bidet. Ahí conectamos este codo. En un extremo está la tuerca con empaque. Se enrosca en la entrada de agua del asiento. Se me perdió el video de cómo lo coloqué, pero bueno, ahí está instalada. En el otro extremo del codo, conecto la manguera por un lado. Por el otro lado de la misma manguera, la enrosco al conector en T. Ajustamos un poco y cuidadosamente aprieto cada extremo de la manguera con una llave. Ahí ya tendremos paso de agua al bidet. Finalmente, enchufamos el sistema en tomacorriente. El bidet funciona con control remoto. Este puede ir en una base que se atornilla a la pared. Bien amigos, listo el bidet para su funcionamiento después de usar el baño. ¿Qué cómo funciona? Bueno, siéntense en el bidet y sigan el manual. En la descripción abajo del video, dejo enlaces del producto. Todos los accesorios vienen con el bidet. Amigos, los invito para que se suscriban a mi canal. Activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales. Y vamos, dale clic a la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!